Vamos a empezar con la segunda sección en la cual vamos a describir el método que usaremos para resolver sistemas de ecuaciones Empezamos definiendo lo que son transformaciones elementales de filas de una matriz Llamamos transformaciones elementales de filas de una matriz A a las de los siguientes tipos a las de los siguientes tipos Tipo 1 Intercambiar dos filas de la matriz Intercambiar dos filas Tipo 2 Multiplicar una fila por un número Multiplicar una fila por un número Equipo 3 Sumar una fila Un múltiplo De otra Vale, entonces definimos dos matrices como equivalentes Decimos que dos matrices son equivalentes Dos matrices A y B son equivalentes Y lo denotamos como A una tilde B Si se puede pasar De A a B Mediante Una serie De transformaciones elementales de filas Bueno, en la sección anterior hemos definido dos sistemas como equivalentes Si tenían las mismas soluciones Aquí definimos dos matrices como equivalentes Si se puede pasar de una a otra Mediante una serie de transformaciones elementales de filas Y también habíamos visto una relación entre una matriz y un sistema de ecuaciones El siguiente resultado Pone de manifiesto la relación que hay entre todos estos conceptos Esto es una proposición Vale, en matemáticas hay Bueno, hay que distinguir entre lo que es una definición y una proposición o un teorema Una definición es simplemente dar un nombre a algo Damos, por ejemplo, hemos dado antes el nombre de matrices equivalentes a dos matrices que se pasan de una a otra Mediante transformaciones elementales Ahora, ¿qué es un resultado? Un resultado, una proposición o un teorema es un resultado Es algo que hay que demostrar matemáticamente Sin embargo, en este curso simplemente nos creeremos todos estos teoremas o proposiciones El objetivo será saber resolver problemas Utilizando estos resultados que son más teóricos Vale, entonces, lo que dice este resultado es lo siguiente Sea A, B La matriz ampliada De un Sistema de ecuaciones Cualquier matriz Equivalente Equivalente A La matriz A B Según la definición que hemos dado de matices equivalentes Representa Un sistema Equivalente Es decir Representa Un sistema Que tiene las mismas soluciones Que el sistema Original Según su